Tu viva esta rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tu Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel mi vida detener Sé que solo así luchando triunfaré Sé que solo así luchando triunfaré Sabor, sabor Venga, venga ese sabor Este es el verdadero sabor de la cumbia Estás escuchando al grupo El que impone el ritmo Y el tonito se feliz Gózenla, gózenla Sabor Tu viva esta rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tu Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel mi vida detener Sé que solo así luchando triunfaré Sé que solo así luchando triunfaré ¡Buenos t mute! Fueño... Y saca con el sabor No fue un éxito más De Laura J Y del sonido claseador Báilale, báilale Porque seguimos imponiendo el ritmo ¡Hula! ¡Hula! ¡Selador! ¡Selador! ¡Ahí! ¡Ve, way, way, way! ¡Báilero! ¡Báilero! ¡No me veas ese sabor! ¡Así, así! ¡Hasta Nueva York! ¡Selador! Gracias.